Música del rey, del rey del rap romántico Esta situación me llena de tristeza, estás tan cerca y a la vez tan lejos Es lamentable que no cumpla mi promesa de poder casarnos y también llegar a viejos Pero te dejé un pedacito de mi vida, cuídala que se parece tanto a ti Y cada vez que tú te sientas deprimida, mírala porque te recordarás de mí Ven y tómame la mano, olvídate de los temores Porque sé que pronto estarán juntos nuestros corazones No digas que no te quiero, si sabes cuánto te amo Porque ya estaré esperándote, escribiéndote canciones Tu corazón se queda herida, por causa de mi partida Pero yo estaré viviendo dentro de tus emociones Aunque no me puedas ver Aunque no me puedas ver Yo te cuidaré, te extrañaré Yo guiaré tus pasos mi mujer Aunque no me puedas ver Yo te cuidaré, te extrañaré Yo guiaré tus pasos mi mujer Aunque no me puedas ver Dile que la amo mucho más que a mi vida Y que entregue la mía para que pueda vivir Que pase lo que pase, no se dé por vencida Desde aquí arriba voy a verla sonreír El tiempo pasa y no perdona el calendario Ella está creciendo y te lo dirá Y si te pregunta ¿Dónde está papá? Por favor, siéntala y dile la verdad Al doctor quiere hablar contigo Vamos adelante Su hija se muere, necesita un donante Yo que me la daba, del máximo exponente Miré a mi bebé y decidí echarle frente Y todo fue confuso en aquella operación Era mi vida o la de ella y una sola decisión Y decidí que merecías una oportunidad Todo fue un éxito, te doné mi corazón Yo te cuidaré, te extrañaré Yo guiaré tus pasos mi mujer Aunque no me puedas ver Yo te cuidaré, te extrañaré Yo guiaré tus pasos mi mujer Aunque no me puedas ver Es Phantom Joyce The Golden Boy Traffic Family Y parte de la banda Donatello Y los Mujeriegos Sigan luchando por el segundo lugar Porque el primero tiene nombre y apellido Phantom Joyce Este es el disquito Antes del disco El rey del rap romántico El cantante de los raperos El asesino de Cupido Traffic Family Muy pronto No llores por mí No llores por mí Mi esperanza es tu amor Y es lo único que tengo No dejes que se apague el sentimiento No es fácil tener que olvidar Difícil tener que recordar Pase lo que pase Mi corazón es tu amor Mi esperanza es tu amor